Estamos en Cochani con la alegría de presentar ya la Casa Cural y la Casa de Catequesis. Profesor Julio, que alegría ver como ya se está terminando la Casa de Catequesis y la Casa Cural. Padre Antonio, buenas tardes. Nosotros estamos contentos por el apoyo de la comunidad de Cochani que ya estamos culminando ya con el tarrajeo de la Casa Cural y Casa de Catequesis. Ahí tenemos la población, las personas apoyándonos en el tarrajeo con toda alegría. Gracias a Dios ya está culminando ya. Profesor, ¿cuántos ambientes tiene esta obra? Esta obra tiene un ambiente para un salón de catequesis que es 13 por 6 metros y tenemos tres cuartos al otro lado. Uno es el salón de comedor y dos cuartos para el padre de sus cuartos privados. Ah, excelente. Entonces vemos aquí a nuestros hermanos que están trabajando para ya culminar con esta hermosa obra y soñada como es tener un ambiente de catequesis para los jóvenes de nuestra comunidad y también para la estadía de los sacerdotes. Vemos ahí la alegría de poder compartir el trabajo. Profesor, vamos a avanzar un poquito para ver la parte posterior donde está la estancia de los sacerdotes. Ya, padre, vamos por este lado, con pasadizo. Y aparte, profesor, tenemos aquí un ambiente que va a ser un poco de jardín, el lugar para meditar, hacer un poco de retiro también. Sí, padre, acá tenemos un sitio grande todavía con el apoyo de la comunidad. Posteriormente estaremos aplanando bien y hacer sus jardincitos y seguramente ya para los jóvenes que van a venir de retiro para meditar un poco, padre. Excelente. Entonces vemos el frontis del salón de catequesis que se está tarrajeando. Vamos avanzando a este lugar. Tenemos aquí un pasadizo que va a comunicar justamente con la casa cural. Entonces, todavía nos queda un poco más de trabajo para aplanar, profesor. Sí, padre, por este lado todavía falta todavía el trabajo. Hay que culminar primeramente con el tarrajeo y posterior ya estamos nivelando todo esto. Perfecto, ahí podemos ver la torre. Sí, padre, ahí está nuestra torre de nuestra iglesia. Muy bien. Dice que el acabado es más difícil, profesor. Sí, padre, el acabado es más difícil que hacer la pared, porque en la pared rápido levanta. El acabado es un poquito difícil. Aquí ya hemos llegado prácticamente donde van a estar hospedados o vivir los sacerdotes que vengan. Sí. Explícanos, profesor, ¿cuántas habitaciones hay por aquí? Aquí tenemos tres habitaciones. Una acá al frente que tenemos está en la sala. Aquí tenemos a este lado está la cocina. A este lado. Y al fondo tenemos un cuarto privado para los padres cuando vengan para que descanse. Y también tiene una calle principal que colinda la plaza mayor de Cochani, profesor. Sí, padre. Este es el portón. Estamos arreglando también este portón para ya de una vez habilitar ya con la pared total. Ajá, eso va a salir a la plaza, plaza mayor de Cochani. Y acá tenemos ya las obras. Acá el maestro está tarrajeando al interior. ¿Cómo va el trabajo? Estamos más o menos, padre. No hace mucho frío, ¿o sí? Está más bien calor. Calor. Muy bien. Acá tenemos la alegría de nuestros hermanos colaborando ya en el estuque o el tarrajeo. Va quedando hermoso por dentro. Vamos a... Aquí tenemos a los maestros. Profesor, va quedando espectacular, ¿ah? Sí, padre. Acá tenemos al maestro mayor, ¿ah? Acá tenemos a los maestros trabajando. ¿Quiénes son ellos? Ahí está el señor Gabriel y el señor de Filio. Ah, son los maestros. Mira, acá tenemos la otra habitación que en pleno tarrajeo. Y esta es la otra habitación. Sí, esta es el cuarto privado de los padres. De los padres, ¿no? De los padres, ¿no? De los oscuros, pero ya va a venir ya la luz, ¿no? Luego estaremos poniendo la luz. Muy bien, profesor. Vamos saliendo entonces a enfocar acá la salida donde van a levantar el muro un poco más arriba. Sí, padre. Acá van a poner un poco más arriba para que ya de una vez ya se tarrajee todo eso también. Perfecto. Muy bien, así va quedando la casa cural y también el salón de catequesis. Y aquí es la puerta principal para la plaza de armas. Sí, padre. Tenemos al señor Sócrates. Ahí está el Sócrates. Muy bien, señor Sócrates. ¿Cómo va el trabajo? Jefe, padrecito, avanzando ahí con la comunidad. Excelente, excelente. Para que quede bonito nuestra casa cural. Excelente, la unión hace la fuerza y así viene el progreso para nuestras comunidades. Profesor, ¿ya se acercan también las fiestas patronales? Padre, sí, ya estamos casi a vísperas de nuestra fiesta patronal que inicia el día 18 y culmina el 21. 21, qué bien, ahí tenemos la iglesia. Tenemos la iglesia y pegado a la iglesia vamos a tener la casa cural. Ahí está en pleno trabajo. Ahí ya van, estamos ya, profesor, con la alegría de tener la casa cural. Por fin, el sueño soñado. Así es, padre. De tanto tiempo que hemos visto la manera que nuestra casa cural se realice, hoy ya lo tenemos ya casi al 100%. Un retoque más, listo, vamos a tener ya nuestra casa cural completa. Muy bien, agradezco yo el apoyo incondicional del profesor Julio Sandoval. Que Dios te bendiga, profesor, por animarnos también en esta obra. Igual a la comunidad, a todas las personas de buen corazón que nos están colaborando en esta construcción de nuestra casa cural y la casa de catequesis desde Cochani, Perú.